¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero los que sabréis es básicamente el sucesor de Gotobun. Si recordáis nuestras quintillizas, nuestra pelea de quintillizas, que por cierto he visto un capítulo de manga porque dije, ¿por qué no? Me he spoileado muy fuertemente. ¿Para qué? Miraré a Mated Cat y sus comentarios y todo. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó en Bokutachi? En Gotobun, básicamente. Y también en Bokutachi he visto el manga también. Básicamente me he comido dos por uno y de varios mangas. Todo por buscar. Digo, voy a ver a Idolmaster en el manga. Y me he comido un huevo spoiler. Vos va a comer un pequeño spoiler. Básicamente en Gotobun, básicamente Ichika se vuelve a disfrutar de Miku diciendo que se declara. Luego se da cuenta de Futaro de que es Ichika. Que todas las cosas que ha dicho no me soñan de Miku. Y luego básicamente hay otra excursión. ¿Por qué? Pues no sé. Y se creen que hay cinco grupos. Así que la apuesta de quintillizas es. Vamos a coger cada uno en grupo. Y básicamente el capítulo acaba con que Miku acaba en el grupo de Futaro. Lo que pasa es que Miku está habitando Futaro. No sé por qué. Está habitando, pero vaya. Te encuentras con él. Y en plan de. Hijo de puta. Me has comido un puto spoiler. Que lo mismo te mato. Y ya está. Y de Boku Utache básicamente hay salseo. Porque básicamente todas se han reunido en casa de. Hostia se me olvidó el nombre de nuestro prota. De nuestro Futaro 2. Es lo que estoy menos listo obviamente. Nadie puede alcanzar a Futaro. Yuiga, Yuiga. Era Yuiga. Vale. Se reúnen todas en casa de Yuiga de repente. Yo en el manga estoy contando así. Y no se comentó ninguna vez. En ningún capítulo de estos. Pero vale. Se reúnen las 5 en casa de Yuiga. Bueno, no. A ver. Primero no. Primero en cuenta de Sensei. Que era. Tiene que ser. Bueno, lo estoy buscando esta vez el nombre. Porque no me acuerdo el nombre de la. De la profesora. Vale. Kirisu. Se llama Fuyu Kirisu. Vale. Kirisu. Que es esta. La peli rosa. Está en casa de Yuiga. Y está en plan de Isaba en el baño o algo así. Y yo digo. En plan. Que cojón está pasando aquí. Parece que sí. Está enamorada. Y le dice. No sé. A su madre. Yuiga. Que se quiere casar con ella. De repente aparece. Takemoto. Bueno. Uruka. Yo le llamo a Takemoto. No sé por qué. Que es nuestra Jotsuba. Ogata. También. O sea. Takemoto aparece hervente. Y llama a todas. O sea. Llama a Ogata. Que está aquí abajo. A Fum. Urugashi. Bueno. Fumino. No eches. ¿No? También la llama por el apellido. No sé por qué. Os lo prometo. La llama por el apellido. Y la otra. Que es esta. A ver. Estoy buscando el nombre. Asumi. Comimane. Perdón. Comimani. Cominani. Cominami. Perdón. Que creo que es esta. La peli rosa. Ya. La peli. La peli morado. Se romen todas. Y yo en plan de. Que veras. Lo usan en todas. Y yo en plan. ¿Qué has hecho Yuiga? Yuiga. La liaste. Yuiga. Y se los murió el héroe. Pero en fin. Básicamente. Así. Cada capítulo. Bueno. A ver. Fue un capítulo. Principal. Porque después cuenta. Tres capítulos más. De la historia. De la otra. De la que he dicho antes. La. Sumi. Cominami. Coni. Cominami. Cuéntalo. Su vida. Y ya está. Y ahí acaban los capítulos. Y después. No sé qué pasa. Pero en fin. Vamos a comentar. Bokutachi. Bokutachi. Básicamente. Lo que digo. Es el sucesor. De. Gotobun. Está bastante bien. En vez de quintillizas. Pasamos ahora a alumnas. De verdad ya. Básicamente. Lluiga. Es como futuro. Es pobre. Básicamente es pobre. Viene a la familia pobre. No tiene mucho dinero. Tiene deudas. Todo. Y básicamente. La única forma de que. O sea. Quiere ir a la universidad. Porque por lo que parece ser que su padre. Sí. Le ayudaba. No hacía cosas. Y él sí. Hacía caso. No se preocupaba. O sea. En plan. Que. Coño. No le metía mano dura. Sino que la apoyaba. Y eso le hizo que quiere estudiar. Pero para estudiar. Le necesita. Para ir a una universidad. Necesita pagar. Pero hay una forma en Japón. De no pagar. Que es el. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. El pase vivo o algo así. No pase vivo. Sino en plan. Uf. No lo acuerdo. Vale. Creo que se llama nominado. No me acuerdo cómo se llama. Era algo de VIP. Pero no sé si era. Recomendación VIP o algo así. Una recomendación. No es básicamente en la que. Te pagan. Todos los estudios. Te pagan todos los estudios de la carrera. Tú vas a la universidad. Y te lo pagan todo. Básicamente. ¿Cuál es la condición que le pone el director? A Yuiga. Que en este caso. Que ayude a las dos. Genios del instituto. Que son. Ogata y. Y Fumina. Es que no sé. Fumina. Leche. Es que yo llamaba Furashi. Furuasi. Yo llamaba Leche. Se llamaba Furashi. Vale. Fumino. Básicamente. Ogata es la genio de las matemáticas. La llaman la pulgarcita de las matemáticas o algo así. Porque es una genio de las matemáticas. A Fumino la llaman básicamente la. La. La cenicienta no. La bella durmiente de la literatura. Porque es una genio en la literatura. Duerme. Y. Yo que sé. Tiene que entrar a un trabajo en cinco minutos. Te hace un. Una. Es un trabajo de literatura. Así. Genial. Increíble. ¿Qué pasa? Lo a condiciones que le pide que ellas ingresen en la universidad que ellas quieran. Ogata quiere ingresar a una universidad de humanidades. Quiere estudiar psicología para intentar entender los sentimientos de la gente. Eso es lo que quiere ella. Pero el resto no lo sabe. Lo sabe. Yui. Fumino quiere entrar en una universidad de ciencias. Que es. Porque. Por el motivo. Es por el que. Su madre. Según los cuentos. Su madre murió cuando ella era pequeña. Y siempre miraba las estrellas. Y ella le hacía recordar a su madre. Las estrellas y todo eso. Y por eso quiere estudiar. Ciencias. ¿Cuál es el problema? Que a las dos se le da muy mal cada asignatura. A Fumino se le dan muy mal las matemáticas. Y a Ogata se le da muy mal lengua. Y ahí el problema. Que ninguna lleva bien esa asignatura. Y es. Lo que hay donde la parece. Yui. Ni que ayudarlas. A que aprueben. Y luego tenemos a Takemoto. O sea. Uruko. Es que ya amo Takemoto. Se me queda Takemoto ya. Que básicamente es la vida a la infancia de Yuiga. Y que. Siempre la llaman la. ¿Cómo se llama? La sirenita de la. De la natación o algo así. Porque es muy buena nadando. Básicamente. Yuiga. La conocía de pequeña. Pero siempre le pedía los deberes. Y. Y nada. En una de esas. Se nos pone un flashback de pasado. En la que ella. O sea. Le pedía los deberes. Luego se lo va a devolver. Y de repente aparece Yuiga. Con un amigo suyo. Hablando de ella. Le pregunta al amigo. Que por qué le das los deberes a ella. O sea. ¿Qué ganas tú con eso? Y yo digo. No gano nada. Yo sé que ella se esfuerza un montón. En la natación. Y todo eso. Y eso es lo que cuenta. Y de repente. Como que. Takemoto se sonroja. Y empieza a sentir algo por Yuiga. Y desde ahí. Desde secundaria. Y está enamorada de él. Lo que pasa es que nunca se lo ha dicho. ¿Y qué pasa? Justo viene aquí nuestro harem. Y es donde va. Vamos a tenerlo complicado para enamorarle. En fin. Uf. Está bien el resumen. De cuatro capítulos. Está muy bien el resumen. También hay sus situaciones. Es tipo incómodas. Es tipo Gotobun. Así que nada más. Vamos a leerlo. El capítulo 5 pone aquí que se llama. Un genio entre las hileras se desvía a X. Lo veremos ahora en el vídeo. Mejor subtitula. ¿Vale? Pone. La especialidad de Ichinose Gakuen. Dos noches. Tres días. ¿Qué es esto? Gotobun. Los capítulos finales ahí. Donde tenemos el campamento ahí. Los dos días y las tres. Las dos noches y los tres días. ¿Qué es esto? De inicio del campamento. Porque veremos. Los próximos capítulos van a ser campamento. Por lo que vemos. De entrenamiento de estudio. Nariyuki. Que está enciendida por estudiar en un campamento de montaña. Bajo estas circunstancias. Rishou. Estaba preocupado por Naruko. Y no pudo evitarlo. Al ver la feliz aparición. De Naruyuki. Y Fumino. Se disgustaron. Y por fin. Pudieron saltar unilateralmente. En el campo de entrenamiento. En la noche. Cuando escuché a Kazuko. Que no hay Rishou. Naruko sale a buscar a Rishou. Corre por la montaña. Vendiciosamente. Encuentra una joya en la cantilada de Nariyuki. Les tiene su mano para ayudar. Pero Rishou se desliza. Desliza su pierna. A ver. Básicamente. Por cierto. Antes de que se me olvide. Del manga. Aquí ya en el manga. Y las cinco. Las que he dicho antes. Están enamoradas ya de él. En cambio aquí en un principio. Solo este Takemoto. Está enamorado de él. Y Ogata. Por lo que se está viendo. Si siente algo por él. Lo que pasa. Que no quiere demostrarlo. En plan. Yo que sé. Cuando le hace la caricia. Cuando le dice. Cuando ellos se enteran. Fumino y Ogata se enteran. De que si no aprobaban los exámenes con una media. Más de la mitad de la media. La nota. Llevan a suspender. Cambiaron de profesor. Y es cuando le dice. Ogata pregunta. ¿Qué pasa si suspendemos? Y Fumino. Perdón. Yuyuga dice. No pasará nada. Estudiaríamos más para la próxima vez. ¿Sabes? Y le toca la cabeza. Tipo. Y chica recordar. Y chica con futuro. Pues lo mismo. Se sonroja. Pero a veces ya desvía la mano. ¿Sabes? En plan. De quitar esa mano. Es como en ella. Y luego en el siguiente capítulo. Cuando aparece. La rival de Ogata. Que Ogata no la conoce. Y bueno. Pero que la consigue rival. La otra. Pues básicamente. Ogata. Le vuelve a hacer lo mismo. Y se vuelve a sonrojar. Y le vuelve a hacer la misma reacción. ¿Sabes? O sea. En plan. Sí. Como que empieza a sentir algo. Pero que no quiere. Que lo tratan así. ¿Sabes? Y después. Fumino. Pues. A ver. Al principio. Se le muestra un poco. Después. Va flojeando. En algunos capítulos. Sube. Así que. Pues ahora. Fumino. O sea. No sabemos exactamente. Si está enamorada de él o no. Pero lo que decía. En el capítulo. Donde estaba la Sensei. En la casa de Yuriga. Básicamente. Las cinco. Están enamoradas de él. Ya. Básicamente. Decían. Ojalá yo hubiese hecho eso con eso. Ojalá ella me hubiese dicho. O sea. A él me hubiese dicho eso. La casa. Básicamente eso. Y luego aparecen las cinco. Luego la madre dice. Oh. Espero que ninguna de vosotras sea. Buena para mi hijo. Algo así. Entendí. No me acuerdo ahora mismo lo que decía. Pero las cinco se nos rojan básicamente. Y ya está. Por eso. Lo decía. Así que nada más. Vamos a ver las imágenes. No sé cuál es el orden. Así que vale. Aquí son tres imágenes. Ahí vemos Ataquemotov. Eliz. Llegando al campamento. Aquí vemos a Yuriga atrás. Por lo que parece ser Yuriga. Y aquí a Ogata. Takemoto siempre es feliz. Es nuestro Tio Tsu básicamente. Que por cierto también. Ella también la hacen estudiar. Otra condición que hacen para recomendación. Para Yuriga. Es que estudia. Ayude a estudiar Takemoto. Porque es buena nadando. Pero sus estudios son malísimos. Y ya que ingresa a una universidad de deportes. Para que no tenga que estudiar. La condición es que tiene que hacer. Para acceder a esa universidad. Que ya quiere ir. Tiene que estudiar inglés. Y ya no quiere estudiar. Pero al final acaban haciendo. Y bla bla bla. Así. Básicamente. Y bueno. Aquí vemos aquí a Ogata. Que parece que está en el bosque. Y se resbala o se pierde. Que es esto. Ahora de repente. Nino que se pierde en el bosque. Por el estado de terror. De la prueba de valor. Y aquí vemos en la sauna. A las 3. Vamos a ver 3. Ay Dios. Por favor. Que nos encuentren con Yuriga. Es lo que más deseo. Que nos encuentren con Yuriga. Así que nada. Vamos a ver el vídeo. Bueno. Habéis visto ya. Lala. Tengo que ver que me he hecho una lleva también. En fin. Vamos a hacerlo. Cuando quieras. 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 Vale. Se ha dado el último segundo de. El capítulo. Bien. Buen recorrido. Bueno. Disfruta. No voy a decir más. Vale. Ya lo habéis visto. Básicamente. Básicamente. Ya habéis visto que. En el avance. De repente. Si queda. Yuriga flipando. Encuentro a Takemoto. Parece que se ha escondido debajo de la mesa. Buscando la goma. Y dice. Mira. Aquí está la goma. Tengo que seguir. Takemoto. Dime que eso es sombra. Y dime que eso no son tus bragas. Por favor. Dime que eso es sombra. Y no son tus bragas. Por favor. Vale. Continuamos. Dime que eso no son tus bragas. Aquí vemos aquí. Y aquí vemos aquí. Ogata que se ha perdido. Básicamente. Está empezando a llover. Es como el último capítulo de manga de Gotobun. Igual. Lo mismo. Igual. Va igual. Parece que tiene hierbas. Se ha perdido. Ogata. Está perdida. Y no quiere como llorar. ¿Quiere llorar o algo así? Me dice. En el próximo episodio. La X pierde a un genio. En el bosque. Aquí vemos aquí. Que están en la sauna. La cara. La cara de Bato y de todo. La cara de Bato y de todo. Aquí vemos aquí a Fumino. Y a. Takemoto. Uy. Por favor. Deja de. Porque siempre. Tienen que haber. En anime. Escenas. Así. ¿Por qué? Y aquí es lo que hemos visto de imagen. Solo que se veía a. Takemoto. Perdón. Takemoto a Ogata. Ahí. Como que cayendo así. Por lo que vemos aquí. Que se desliza igual. Y. Por lo que vemos que Yuiga también. Ha ido a buscarla. Ha buscarla. Porque le habían dicho. O este. Como se dice. Fumino y Takemoto le habían dicho. No. Encontramos a. A Ogata. ¿Sabes dónde está? Y ahora salió a buscar las tres. Y se ha encontrado a Yuiga. Por casualidad. Básicamente. Cosas del destino. Y pues se resbala. Y parece que va a crear una situación incómoda. Lo habéis visto, ¿no? O sea. Lo habéis visto. O sea. Se está en plan. Valimos. Valimos. Y ya está. Así que nada más. Yo lo recomiendo. Era una de las series. Es que yo sí estaba esperando un montón. Porque digo. Hostia. El sucesor de Gotobun. Va a estar. Genial. No. Lo siguiente. Así que. Pues yo la recomiendo. Yo. O sea. Yo sí la recomendaría un montón. Esta serie es muy buena. Es como Gotobun. Solo que aquí. No hay 300 hermanas. Aquí es una pelea más justa. Eh. Y. Pues. Nada más. Ahora sí que me despido. Vale. Espero que os guste. Hasta la próxima. Hasta la próxima.